Vamos a recuperar la democracia con democracia. Queridos compatriotas, nadie se rinde, nadie se cansa. Estoy muy orgullosa de esta ley. Estoy orgullosa de todos ustedes que no han dudado en salir a las calles pacíficamente para acabar con 14 años de destrucción y violación de nuestros derechos. Estoy orgullosa de ustedes, jóvenes, que con cantos, bromas, llantos y abrazos cumplieron su misión. Dios los bendiga siempre. Llega entonces el tiempo de la reconciliación, el tiempo en que tenemos que sanar heridas, pero lo haremos con alegría y valentía. Que Dios bendiga a toda Bolivia. Muchas gracias. Gracias.